Las coronas y los puentes dentales son soluciones efectivas para restaurar y mejorar tu sonrisa. Vamos a ver qué son y cuándo son necesarios. Una corona dental es una funda que se coloca sobre un diente dañado. Se usa para proteger, cubrir y restaurar la forma de tus dientes cuando las obturaciones no son suficientes. Las coronas pueden ser necesarias si tienes un diente roto, una caries muy grande o después de un tratamiento de endooncia. También se usan para mejorar la apariencia de dientes descoloridos o mal formados. Por otro lado, un puente dental se utiliza para reemplazar uno o más dientes perdidos. Consiste en coronas para los dientes en ambos lados del espacio vacío y un diente artificial en medio. Los puentes no solo mejoran la apariencia de tu sonrisa, sino que también previenen problemas de mordida y ayudan a distribuir uniformemente las fuerzas en tu mordida para evitar el desgaste de otros dientes. Ambos, coronas y puentes pueden hacerse de varios materiales como porcelana, cerámica o metal. La elección del material depende de la ubicación del diente, la función estética y el coste. Es importante cuidar bien tus coronas y puentes mediante una buena higiene oral y visitas regulares al dentista. Con el cuidado adecuado pueden durar muchos años. Si tienes un diente dañado o ausente, consulta a tu dentista. Él podrá asesorarte si una corona o un puente es la mejor opción para ti y ayudarte a recuperar la confianza en tu sonrisa.